Cuidad, de puerto en puerto, yo sé que la vida es corta, y así que también la debo. Y el día que yo me muera, no voy a llevarme nada, para que la que, junto al gusto, la vida, junto a la camada. Cuidad, de puerto en puerto, yo sé que la vida es corta, y así que también la vida es corta, y así que también la vida es corta, y así que también la vida es corta.